Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video. Estamos a puertas de una de las películas más épicas del universo de Marvel, o por no decir de todos los superhéroes Marvelita tatuada en la cabeza, en el corazón. El UCM ya está pasando a ser un MCM, Multiverso Cinematográfico de Marvel. La alteración de la realidad y la entrada al multiverso hace que prácticamente todo lo que ha salido de Marvel en algún momento del tiempo sea canon. Porque simplemente es otra realidad alterna, otra ramificación en la sagrada línea del tiempo. Loki y Doctor Strange sí que mandaron este universo a la partición y como anda, mejor dicho, sí que habrá caos. Así que sí, Iron Man 1 ya no es la primera película del MCM, sino Spider-Man de Tobey Maguire. ¡Ah, no mentiras! Espera, es X-Men de los 2000. Ah, no, perdón, es Blade de 1998. Y si no me equivoco, es mentira porque ahora es The Punisher de 1989 y si nos vamos más lejos, Howard, el pato del 86. Entonces, teniendo en cuenta que en Doctor Strange y el multiverso de la locura van a aparecer muchos personajes y que hay posibilidad de que haya muchos cameos inimaginables, unos más largos que otros, eso sí, pero que habrá cameos, habrá. Pues si tú quieres estar al tanto de quiénes son esos personajes, qué onda con todo este montón de gente, pues entraste al video correcto porque vamos a ver todo lo que tenemos que saber, toda la cronología de Marvel para poder ver Doctor Strange y el multiverso de la locura. Las cosas se salieron de control. Básicamente tenemos dos posiciones. Si tú quieres ver la película conociendo solamente lo que ha pasado en el UCM, pues que vamos a ser sinceros, es lo más relevante, no es que haya que ver el montón de películas de Marvel que han existido. Pues entonces tienes que ver en este orden que te voy a dar. Los Vengadores de la Era de Ultron para conocer cómo es que Wanda conoce a los héroes más poderosos de la Tierra. Doctor Strange 1 para conocer el origen de Stephen Strange. Tom Ragnarok solo por si quieres ver un poco de la interacción entre Doctor Strange y Loki y cómo es que los Asgardianos terminan sin hogar al encontrarse con Thanos. Luego tienes que ver Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Luego debes ver la serie de WandaVision en Disney Plus para conocer más a profundidad todo lo que ha pasado con Wanda. Además tienes que ver la serie Loki para entender por qué es que se rompe el multiverso y enredarte muchísimo más la cabeza. Luego puedes ver la serie animada What If para ver los diferentes escenarios que se pueden crear y empezar a entender cómo es que funciona el multiverso. Y finalmente Spiderman No Way Home para entender por qué Doctor Strange termina castigado. Todo eso hasta ahora nos da un orden para entender las historias de los personajes que aparecen en la película. Doctor Strange, Wanda, Christine Palmer, Wong. Pero el resto de personajes como por ejemplo América Chávez pues no tenemos ni idea sobre su origen y aparte también los cameos podrían ser de personajes conocidos o de variantes de personajes de otras películas. De hecho hay muchos rumores, hay muchas filtraciones y pues no me voy a poner acá a explicarles todas pero pues pueden ir a ver un video muy cool que hay por ahí de filtraciones de Doctor Strange 2. Pero por ponerles un ejemplo hay un rumor de que va a haber un grupo llamado los Illuminati en esta película y que Iron Man va a ser parte de ellos. Pero podría ser el Iron Man de Robert Downey Jr. o incluso un Iron Man diferente, no sé, con la cara de Tom Cruise. O incluso hasta están diciendo no es que no es Superior Iron Man, es Mónica Rambeau como Capitana Marvel. Entonces si ven hay muchas posibilidades. O por ejemplo el cameo de Patrick Stewart según lo que vemos en el tráiler podría ser el mismo Patrick Stewart de las películas de los X-Men u otro diferente. O sea no Patrick Stewart sino el profesor X ustedes, ¿me entienden? En ese orden de ideas tenemos la segunda mirada y es ¿qué es todo lo que tenemos que ver para entender Doctor Strange 2? Tenemos que ver todo desde Hawat el pato. Pues no sé si saldrá este personaje como salió en Guardianes de la Galaxia pero aquí les tengo la cronología o la explicación de todas las películas de Marvel. Y lo vamos a hacer como por grupitos de personajes para que sea más fácil entender pues en realidad no hay un orden específico ya que cada uno está en su línea temporal. Pero bueno comencemos con los X-Men. Todo comenzó en el 2000 con la primera película que tenía obviamente a Patrick Stewart como el profesor X y Anne McEllen como Magneto y Hugh Jackman como nuestro querido Wolverine. Toda la trilogía de X-Men se compone por X-Men 1, X-Men 2 y X-Men la decisión final. Entre tanto uno veía esas películas salieron también las de Wolverine para conocer un poquito más el origen del personaje. Lo que nos llevó a X-Men Origen es Wolverine y Wolverine Inmortal. Pero además tuvimos una tercera película enfocada en este personaje que se llama Logan en donde también aparece Patrick Stewart como el profesor X. La película es brutal pero no se llega a entender en qué universo está. No se sabe si después de lo que pasó en todos los acontecimientos de estas tres películas anteriores llegaron el profesor X y Logan a ese punto o simplemente fue una variación, otra forma en la que terminaron en ese universo. Muchos dicen que también el profesor X que vemos en el tráiler de Doctor Strange podría ser el de Logan pero yo no creo. Yo creo que más bien va a ser un profesor X que nunca hemos visto en ninguna película. Pero bueno, seguimos con la siguiente trilogía o cuatrilogía de los X-Men que en realidad es una precuela de todas las historias que les acabo de decir donde prácticamente nos muestran los orígenes de Charles, de Magneto y pues de los X-Men en general. Tenemos X-Men Primera Generación, luego tenemos X-Men Días del Futuro Pasado, luego X-Men Apocalipsis y finalmente X-Men Fénix Oscura. En X-Men Días del Futuro Pasado se unen las dos generaciones de los X-Men. Es una película brutal, si no la han visto por favor vayan ya a Disney Plus a verla. Mi caso es que en esta película viajan en el tiempo y hay una realidad en donde pues empiezan a matar a todos los X-Men. Sin embargo, pues ya sabemos que los viajes en el tiempo según Avengers Endgame son totalmente diferentes a los que ya conocíamos de Volver al Futuro y de otras franquicias, incluso esta de X-Men. Así que digamos que Marvel se va a tener que poner de acuerdo en cómo van a ser las reglas de los viajes en el tiempo en su MSM. O si de pronto los viajes en el tiempo son diferentes para cada universo, para cada línea temporal, para cada ramificación. Para cerrar el ciclo de los X-Men tenemos Deadpool 1 y Deadpool 2 que justamente conocimos como una especie de variante de Deadpool en la primera película de Wolverine. Una variante tan asquerosa que hasta el mismo Deadpool viaja a la película de este universo para matarse. Deadpool 1 es como el origen del personaje y en Deadpool 2 lo vemos interactuar con Cable que de hecho es Josh Brolin que es Thanos, si ven la locura. El caso es que en esta película también viajan en el tiempo por eso dicen que de pronto en la prisión de los Illuminati por ahí en Doctor Strange 2 aparecerá una versión de Deadpool encerrada. Seguimos con los 4 Fantásticos ya que se rumorea muchísimo que uno de los Illuminatis que va a estar sentados en esas sillas va a ser Reed Richards. Ya sabemos que el propio Marvel, el UCM, está pues creando sus propios 4 Fantásticos. Por ahí dicen que lo que vamos a ver en esa silla es el Reed Richards del UCM, que ojalá sea John Krasinski. O podría ser incluso el Reed Richards de Ian Groffman que es el de las primeras películas o incluso el de Miles Teller pero si hacen eso yo me... Lo siento, odio esa película de los 4 Fantásticos. El caso es que se pueden ver los 4 Fantásticos versión del 2005, los 4 Fantásticos y Silver Surfer donde además tenemos a un Chris Evans como la antorcha humana. Por eso también se dice mucho que podría aparecer un cameo de Chris Evans pero en vez de ser el Capitán América es la antorcha humana brutal. Y si quieren, no solo los recomiendo como los digo pero se pueden ver los 4 Fantásticos del 2015. Tal vez, solo tal vez por ver a Michael B. Jordan quien en el UCM es Killmonger pero tal vez allá otra versión de él como la antorcha humana. Estaría cool, pero prefiero a Chris Evans, obviamente. Y si nos ponemos ya muy exagerados vean la versión de 1994 de los 4 Fantásticos pero no, no la vean, solo es por cultura general. Y otras películas de las que tenemos por ahí uno que otro rumor pues están Daredevil y Electra más que nada el Daredevil de Ben Affleck. Tenemos Ghost Rider de 2007 y Ghost Rider Espíritu de Venganza de 2011 y por ahí dicen que podríamos tener un cameo en Doctor Strange de Nicolas Cage como el personaje. Por comentarles, tenemos dos películas de Punisher una en 2004, otra en 2008. Pero si nos ponemos muy heavy hay otra por allá en 1989 sin embargo, creo yo que si en algún momento van a mostrar un Punisher va a ser el de la serie de Daredevil o el de la misma serie de Netflix. Lo que pasa es que con los defensores y todo el universo de Marvel en Netflix no se ha especificado si la aparición de Daredevil en Spider-Man No Way Home y la de Vincent D'Onofrio como Kingpin en Hawkeye hace que ellos sean como canon que sus historias de Netflix hayan pasado en el UCM o sean variantes entonces todo puede pasar. También tenemos las películas de Blade la 1, la 2 y la 3 e inclusive podría pasar que haya un cameo de Blade el viejito pues ya se sabe que está confirmado a Marshala Ali como el nuevo Blade del UCM entonces sería un buen guiño para pasarle la antorcha estaría cool y pues tal vez, yo que sé, si se quieren ver Hulk de 2003 por allá hagan la muestra del Hulk de 2003 un universo de Hulk ya después de terminar todas esas películas pasemos al universo arácnido yo no sé si después de Spider-Man No Way Home le quieran dar tanto protagonismo a Spider-Man pues porque ya tuvo su propia película pero se ha rumorado mucho de que quieren meter al Spider-Man de Tobey Maguire en esta película sobre todo porque Sam Raimi es el director y Sam Raimi dirigió las 3 películas de Tobey Maguire yo amaría ver de nuevo a Tobey Maguire para mí él es God Tobey Maguire mi Spider-Man favorito por siempre lo amo pero si también quieren meter a Andrew Garfield y a Venom pues bienvenidos a Morbius y por qué no Amiguis terminemos con la exageración de que si se quieren ver How Are el Pato de 1986 o el Capitán América de el 90 pues se los pueden ver pero no creo que aparezcan Amiguis yo espero que esto les dé un panorama mucho más claro de qué es lo que podría aparecer en Doctor Strange el multiverso de la locura como les digo no hay un orden específico cada una de estas películas está como en su propia línea de tiempo así que no se las tienen que ver en ningún orden las únicas que sí se tienen que ver en orden son las que le di en la primera opción donde solo eligen ver cosas del UCM Amiguis yo ya estoy muriendo de locura por ver esta película falta literalmente como un mes y medio y siento que vamos a explotar nuestras cabezas van a morir así que si tú también eres de esos que cree que tu cabeza va a explotar no olvides comentar si estás emocionado por Doctor Strange si vas a ver las películas si vas a hacer maratón lo que quieras comentar no olviden dejar su emoji de carita cabeza explotando para saber que llegaron al final de este video y tampoco olviden seguirme en mis redes sociales arroba androgeek porque saben que por allá les estaré subiendo muchas foticos de Wanda de mi cosplay y toda la cosa si este video te ayudó por favor compártelo con tus amigos y ya sabes que como siempre nos vemos en el próximo video adiós tampoco es The Punisher The Punisher Punisher tanto protagonismo otra vez a Spider-Man después un cameo de Nicolas Cage como Johnny Cage Johnny Cage como es que digo Johnny Cage o sea what the fuck Mortal Kombat no 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 no